Hola, soy Loli de Tática Recetas. Hoy os traigo tres recetas para prepararlas en cualquier momento, porque se hace muy fácil y además súper rápido. Con ellas podremos acompañar huevos, pescado, también carne o incluso añadirla a una receta caliente. Empezaremos con la salsa verde y para hacerla necesitaremos aguacate, también necesitaremos aceite de oliva, unas nueces, perejil picado, si puede ser fresco mucho mejor, zumo de lima o de limón, unos ajos y un poquito de sal y lo único que tendremos que hacer será triturarlo todo. Vamos a poner el aguacate en una picadora. Ahora una cucharada de zumo de lima o de limón, ponle lo que más te guste. Ahora le añadimos los ajos, le añadimos también un par de puñados de nueces, un poco de perejil picado y sal. También le añadimos el aceite y ahora lo trituramos. Vamos a triturarlo hasta que nos quede una crema suave, aunque quedará muy rico con el crujiente de las nueces. Y ya la tendremos lista, ha sido fácil ¿verdad? Esta queda muy cremosa y podremos utilizarla en una tostada, en unos canapés o incluso añadirlo a unos espaguetis de calabacín. Ahora vamos con la salsa roja, para esta necesitaremos aceite de oliva, nata o crema de leche, pimiento morrón, aunque puedes utilizar pimiento del piquillo, unos ajos y un poco de sal. Lo primero que haremos será poner un poco de aceite en una sartén. Ponemos los ajos y los vamos a dorar a temperatura baja. Cuando ya empiecen a dorar, añadimos los pimientos y un poco de pimienta molida, aunque esta sería opcional. Y vamos a rehogarlo todo junto un par de minutos. Ahora le añadimos la nata o crema de leche, un poquito de sal y vamos a dejar que cueza todo junto y a fuego bajo durante dos minutos aproximadamente. Cuando haya pasado el tiempo, lo pasamos al vaso de la batidora y vamos a triturarlo. Esta salsa es ideal para el pescado, aunque a la carne también le va genial. Y ahora vamos con la salsa blanca. Para esta necesitaremos nata o crema de leche, un poco de queso crema, queso rallado, mantequilla, nuez moscada y un poco de sal. Empezaremos derritiendo la mantequilla. Vamos a derretirla un poco. Ahora le añadimos el queso crema. Con una o dos cucharadas será suficiente. Y ahora le añadimos la nata o la crema de leche, como la llamáis en muchos sitios. También le añadimos el queso rallado. Yo le voy a poner un queso manchego, pero le puedes poner el queso que más te guste. Y ahora le añadimos la nuez moscada. Si no te gusta la nuez moscada, le puedes añadir pimienta molida. Aunque la nuez moscada le queda genial. Y ahora dejamos que cueza durante dos minutos aproximadamente. Cuando ya la tengamos lista, rectificamos de sal. La sal no se la ponemos antes, porque dependerá del queso que vayamos a añadirle. El queso que yo le he puesto es fuerte, así que no le pongo la sal hasta que no haya terminado prácticamente la receta. Y ya la tendremos lista. Esto también es ideal para carnes, para pescados o incluso para haceros unas croquetas. Por cierto, por aquí arriba os dejo un enlace. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego. Chau. 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 Chau.